la oportunidad llega a ver muchachos dios mío que la gente está pidiendo porque la chica el problema de tamaño es tu vídeo hoy realmente arriba cierra la boca arriba con esto hoy los vídeos están así tú sabes primero los chinos le gusta inventar la danza del dragón la famosa bueno estos manes le querían poner más diversión a la cosa brincando de pivote en pivote yo no sabía eso y ahí va la moriqueta se fue el dragón a la gente ese fue el primer participante bárbaro a ver qué más lo otro fue uno que le encantó aquí que por la cuestión de tridimensional y todo estos manes juegan ping pong la jugadera de ping pong vienen los efectos especiales a ver mira demencia ahí está la moriqueta vaya tiempo de matrix mire 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 esa demencia bang se fue vaya la vida una vista panorámico algo cenital ahí qué ponchera viene, viene, viene mire qué bárbaro la cenital, la cenital ahí está ahí está ahí está mire esa demencia mire 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 de St Maria mire 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 ten mire mire 34 contra el fútbol gol legislativo a favor de la corrupción dice el Metro Libre oye, mira esto, este señor apareció en Puerto Rico y dice ser hijo de Rubén Blay este no, este no, este es Miguelito Rivera ¿por qué no asisten a los juegos de béis? la crisis en béisbol sigue siendo tema de Metro Libre la estrella de Panamá dice, estalló la guerra cervecera cervecería Barú Panamá secuestra la técnicos de salud también van a paro a partir del martes las aceras en manos de Mi Bus y Sociedad Interamericana de Prensa critica y llamaba a juicio a periodistas de la estrella y política truncó pues la reacciones al portador bueno, bueno, conciente últimos premios, señores una botella de Birdhawk Vodka Infusión Walberry por cortesía de Spirit Wine Group, así que ustedes llamen teléfono de pantalla 366-0808 también vamos a regalar 25 balboas de delicias, como no voy a tener riesgo oye, estos dos españoles están quedando de parpadeen un certificado de 25 balboas de Centro de Especialidades Veterinarias así que tenemos tres regalos paparazzi, nos vamos mañana tenemos día de lanzamiento mañana van a presentar una encuesta sobre el autismo en Panamá y señores el rock and roll está de fiesta porque fue un día como mañana en 1954 cuando fue lanzado el tema Rock Around the Clock mira, mira, mira señor, parpadea nos vamos chao oye, oye oye, no se vayan por supuesto oye quién va a esperar la despedida se fue para el mundo nos quedamos solos aquí paparazzi bueno ariel